Bienvenidos a su programa de Trova, si te alcanzo, te miro bien. Sin manguera. Sin manguera. Hoy vamos a estar platicando de Fernando Delgadillo y por qué no se puso Fernando Gordo. Edgar Oseransky y su gusto por... No, 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 no. La Trova, la Trova, papá, la Trova. Oye, Fernando Delgadillo. A mí me daba mucha risa porque a mí a una morra con la que andaba le gustaba Fernando Delgadillo. Entonces, imagínate la verga en vez de pasar por su casa con la rola de ¡Que sepan todos y mi duele y tu dolor! Una de Vicente. Sí, cantando desde el pecho. Pincho rolas complicadas que le mando un saludo para Fernando Delgadillo, que es un excelente trovador, pero que... Ojalá que te lleve las patas, los hilos, los hilos de la... Y te olvides de mí. Y si algún día yo te dije que meceré mis hojas fuera cosa fácil. Y que te meen los pies y te agarren la verga. ¡Ah! Te apriete el gusano para procederte y te agarre la ropa y pérate, güey. O sea, entre Pairos y Vergas. Entre Pairos y Vergas. ¿Qué es Pairos, bandido? Es un carro, ¿no? ¿Qué vergas es Pairos, güey? Es de la... ¿No parece un villano de He-Man? Sí. Pairos. ¡Ja, ja, ja! Soy Pairos. Aquí estoy. Son de plata, son de acero, son tus huevos. Hoy tenemos algo que Adrián Marcelo es experto. He masticado durante toda mi vida, no solo chicle, sino la telenovela. Las telenovelas. Epic Menü Ibarra, este bastardo comunista, describió la novela, el melodrama. Como... Si puedes ponerle pip en comunista. Me sacan ahí... En comunista. En comunista, nomás. En comunista. Más tarde, no. Cerdo, maldito cerdo comunista. Este güey describió el melodrama o la telenovela como la educación emocional del mexicano. Lo cual, sí, de las cosas como que es muy concisa y es muy, muy acertada esa frase, carnal. La gente llora en México, al menos nuestros padres lloraban porque se les enseñó a llorar en la telenovela. La infidelidad en México está muy, muy cabrón, marcada también por la telenovela, güey. Los niveles socioeconómicos. El prototipo de una mujer ideal nos lo instauró en la mente una telenovela, mole. Porque... Y te digo una cosa. Tú dime qué pedo con esto. ¿Por qué? Por ejemplo, Thalía salía en las novelas y yo salía una realidad. No hay... O sea, hay... Es que voy a escuchar mi mamón. Hay gente... Tú dale, hermano. Déjese caer. Verás lo que te digo. Yo decía, güey, está bien buena Thalía y está jodida. Y tú te vas a las colonias jodidas y no ves a Thalía, güey. ¿Dónde está esa Thalía? ¿Dónde está esa pinche María Mercedes? Hasta manchada de caca. Si está buena, véngase para acá. Y dices, no la ves. Pero después, un amigo me dijo, mole, no te has acercado a donde te has tenido que acercar. Y me llevaba a los bailes colombianillos de la Fem Music Hall. A los vapores. A los vapores. No, a los de la Fem Music Hall. ¿Te acuerdas de la Fem Music Hall? Ah, las joyitas de barrio. Las conocías, sí. Y acabándose los shows de los vallenatos de la cumbia. Y me dicen, mira, ahí viene todas las María Mercedes. No, ya. Y sí, ¿verdad? Más vapas. ¡Sí me llego a morir! Un osito dormilón le regalé. ¿Qué le decías? No, güey. Súbete al carro y le hacían. ¡Oh, un carro! El Chevy, el Chevy. No, un carro que sí está afinado. A la madre, un güey sin antecedentes. ¿Dónde vives? ¿Me vas a pegar? No. ¿Yo también me vas a pegar? ¿Tú también hueles a cemento? Y traían sus rastitas con gel, ¿no? O sea, sus churritos, sus curlis. No estén mamadas. Te están hablando ya, güey. Oye, pero ahí me di cuenta que sí existía el María Mercedes. Y si eran guapas. Hasta la misma sexy vaguita la recuerdas. Y de hecho, Teresa, güey, Rubía, acuérdate que odian ser pobres y voy a hacer todo lo que sea necesario para salir de este lugar en donde nací, que es un complejo habitacional en Tlalpan. En Tlalpan. Y del cual quieres escapar. Y después, ruletas. Ruletas. Es que hay historias de todo. Está historias de teiboleras como en Salomé que se convierten en personas... ¿Finas? Pues sí. Pero bueno, huélele las muelas. A ver qué huele. Es correcto. Después de cuántas pilingas mamadas. Hay historias. El clásico como desde abajo, como Teresa y Rubí te mencionaba. Quinceañera, Pancho, que era mecánico. Sí, te mamaste historias donde el güey que no esperas nada, ni un kilo. Y es raro encontrar vatos mamados, galancillos, morenillos de mecánicos. Siempre es el chonclas. Sí, son guapísimos. ¿En la novela? Sí, son güeyes mamadísimos. Y luego, por ejemplo, Ulises el Feo. La historia del güey feo que después se hace guapo. Y esa fue Gabriel Soto en Amigas y Rivales. Se mamaron, güey. Es una supermamada de ese personaje. Está de la verga que quieras a un vato que es de extremadamente galán, güey, hacerlo feo. No se puede ver. Sí, o sea, Ulises el Feo ya se le notaba como si hubiera feriado uno de 500 por puras de 10 encintadas. O sea, traía aquí nomás un... El vato se sentaba y parecía que su brazo lo traía nervioso. Vale, verga, si tienes pinillas. Ese güey me va a dejar caer dos kilos de rialta. Que me la revienta en la espalda. Pero bueno, formación sentimental del mexicano de las T9. Vamos a empezar con el primer... Ahí está. ¿Esta es la clásica? ¿Esta es la WWE o qué? Aquí está. No, no. Este es John Cena. La Roca. La verdad, no. No, Roman Reyes. ¿Por qué siempre tiene que haber con todo respeto un jodido? Pero aquí, aquí desde el parado te avisa que es el no el Tragazables, ¿no? Sí, ese es el que se coge al vato y a la vieja. Y aparte, como que sí te mamaste con el seño fruncido de este vato. Ay, güey, güey. Este güey no es el de S.A.L.I.L. El que tiene show. ¿Cómo se llama usted? Este es una telonobla turca, ¿no, güey? ¿Qué bien, carnal? Este güey, ¿cómo se llama el que tiene su propio show? Ay. ¿Zed Myers? No, el de Universal. Están amando, güey. ¿De S.A.L.I.L.I.L.E.? Ah, se me olvidó. ¿Quién, güey? ¿Cómo se llama? Perdón. Comediante. De S.A.L.I.L.I.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E. De que se le ha costado Will Ferret, pero que ahorita tiene... Ah, Jimmy Kimmel. Fallon. Ah, Jimmy Fallon. Sí se parece, sí se parece. Tomáste, güey, como quiera te trajaste un verbo. Mira, ahí te va. El malo. Es Vin Diesel. Este es Vin Diesel malo. La mamá puta buena. No, güey. No diciendo que ellos son. Sí, es el personaje. Hay respeto. El tragarriata. Ese güey sí. Le descansas una verga dormido en el cachete. En el cachete y no tiene ningún pedo. Y el gato le hace como si fuera un gato. Así, un ladito. Este güey tiene solamente 27 mil pesos en su cuenta de American Bank. En pesos. Lo demás tienen en gringo, güey. ¿Cómo el gato? El gato vende seguros. El ganadero dijo ¡Depósita legal Nacho! ¿Cuál Nacho? El National Bank. ¿Qué está, mamá? Venga, construílas, loco. Construílas. Esta es la maldita. Sí. La maldita. Pecho sin cirugía. La tía de 47 años que nadie se la coge pero pide a gritos que le pongan una revolcada entre seis negros. Quieren que 100 dominicanos Quieren que 100 dominicanos que le digan que la metan a una cueva de caramuelas. Novela de Telemundo, güey. Telemundo. Y que la rinconin, güey. Siete ecuatorianos, güey. Siete ecuatorianos indocumentados. Que generaciones atrás veinte hay esc***os ahí, güey. Sí, ahí, ahí, ahí. Y este es Angélica Vale en una embolia. Ok. Con la enfermedad de Justin Bieber. Y luego... Yo pensé que Justin Bieber estaba agradeciendo a la banda de que ¡Eh, onda! No, yo le dije que I want to say sorry because I have that dull information. ¿Sí sabes que tiene la enfermedad de la muñeca? Sí. El gato se levanta y luego se levanta y nomás se le cierra un ojo. Esas muñecas que nomás se le cierra un ojo. La de Cabas Paz. La de Cabas Paz. Me pelan la verga a las Believers. Sí. Si quieren llegar aquí a... No pasa nada. No nos ven las Believers. No pasa nada. Y luego, obviamente, la de verde, pues es como que la chiquita... Me la muerde. Esta es una novela porque no reconozco a ningún actor mexicano. Estoy seguro que es una novela croata, turca o algo. No, es latina. Te voy a decir porque este güey siempre sale en películas de bajo presupuesto gringas donde es el latino. Salió una vez en una película de... ¿No es el de Prison Break? ¿El latino de Prison Break? Siempre sale, güey, de que... Si es de Miami. Si es de Miami porque este güey sale en una película que jugando a béisbol que era un niño y le dicen ¿Qué edad tienes? I'm 20. Tiene los papeles y le da una hoja al vaso y le dice I'm 20. Tengo tres. Siento que sí es de la clásica que se desenvuelve en Miami o en Los Ángeles en la que tienen acentos de todo tipo esas novelas, güey. Tipo Gata Salvaje con Marlene Favela. Juan Carlos. Oye, Juan Carlos. Tú me estás a mí siendo infiel, loco. Juan Carlos. Llegaste en una balsa cállate a la verga, mierda. Cállate. Acabas de llegar ayer. Bueno, audiencia. ¿Quién es la audiencia? Lo declaró en alguna ocasión el jefe. El señor Emilio. El señor Emilio Azcárraga. Creo que Emilio. El tigre. El tigre. El tigre para los bergachos. El tigre para los bergachos. Me cojó a las viejas. Imagínate cómo era en la cama este señor que le dijeron el tigre. Me cuenta una historia Mario Bessares que dijo Sí, vengan por él. No, no. Me cuenta una historia que dice que el tigre abre una puerta. Estábamos jugando. El don Mario es la mamada. Es el mejor comentario. El chile, el chile. Abre la puerta, el tigre las carga y que un empleado de teliza traía el gafet aquí en el cinturón y que le dijo traes a la empresa en los huevos porque trae el gafet y que dijo él no. ¿Cómo que no? Si lo estoy viendo. Dijo no, porque los huevos los traigo aquí. Qué buena anécdota, güey. Estaba bien culiado. Acabas de sacar esa mamada. No, me la contó. ¿Te la contó? Me la contó Mario. Ah, te estás tomando. Es una buena anécdota. Pero la audiencia de las novelas, carnal, es... ¿Él lo dijo? El señor. La señora. Pues es para gente... La jefita que terminaba de hacer de comer, de matar el lechoncito para hacer el picadillo. Sí, eran de acompañamiento también las novelas. ¿A qué las eran? ¿No te acuerdas tú? Había de todos. Mira, las infantiles empezaban a las tres o cuatro. Por ahí aventuras en el tiempo, alebriges y rebujos, carrusel de niños, carrusel de las Américas que te tocó a ti. También vivan los niños. Curras peligrosas. Aventuras, ya la dije. También cómplices al rescate. La cuestión esta de Belinda. ¿Cuál era la de patinaje? Patinaje. ¿Había una que era de patinar? ¿Carita de Ángel? No, Carita de Ángel. No, se llamaba... ¿María Belén? Agujetas de color rosa. Agujetas de color de rosa. Agujetas. Agujetas. Ah, esas agujetas. Eran agujas norteñas. En Nuevo León la tropicalizaron. Aguja norteña de color de rosa. De color de rosa. Y el gordito era. El gordito con una tortilla de salsita. Carnal, él lo dijo antes de pasar con lo que viene. Este señor dijo, no voy a... no quiero cambiar sus palabras, pero dijo básicamente, el pueblo de México me pela la verga. Sí, lo dijo así. Creo que fueron más o menos sus... No puede decir eso. Dijo, bueno, el pueblo de México le gusta. No, le dijo que era palabras más, palabras menos que la audiencia o estaban hechos los contenidos, sobre todo el chavo. Creo que se refería al chavo y sobre todo las novelas. Era producto de Televisa orgullosamente nacional al Chile, lo que es de cada quien. Televisa fue la empresa más poderosa mucho tiempo de medios en Latinoamérica, güey. Y pues lo sigue siendo tal vez junto con otras en Brasil, Venezuela. Pero él dijo que era para gente pendeja. Sí, para el pueblo. Yo pensaba que la palabra de Televisa. Sí, Televisa. Sí, me estaba mamando. Sí, era lo que era más. Le quería poner drama, como en la novela, como ellos lo que hacían, pero dijo, era para gente jodida. Para gente jodida. Digo que... Está peor, cabrón. Está cabrón, pero como quiera la gente clase me diera, sí veíamos las novelas. Yo sí me aventaba la de Carrusel y tenía esa ilusión de que el gordo, que era Jaime Palillo, algún día se metía en una pinche banda gástrica, se fuera a Culiacán, se ponía a las vergas el vato y se cogía a María Martín. Una de... En la radio, un cochinero. Así es que el vato... Te repito, imagínate en el carro blanco, el huerquillo fresa. Sí. Que era un carrito eléctrico de Mercedes. Y luego llegaba Cirilo, que su papá se grabó la lotería en un caro negro. Derrapando en un Seat. Pero qué ojetes, el carro de la morra, del morro huerillo, era blanco y el de Cirilo era negro. Ahí había racismo ahí, güey. Y era un Datsun. Sí, era un... El del huero era un Cadillac. Era un Cadillac. Y luego llega Jaime Palillo en una troca. El papá empezó a andar perico y se llevó a María Joaquina y les... Nada más has de cuenta el corte de escena es el Jaime Palillo poniéndose un pase en seco y me puse un pase en seco. Carrusel de las Américas era la más... Era la novela más elitista y este... ¿Cómo se llama? Tenía mensajes muy extraños. No, pero no. Había un japonés. Sí. O sea, ya estaban aspirando que iba a venir aquí y aquí. Sí. Había un japonés. Había un gordo. Era coreano. Había un gordo. Sí, era incluyente. Era incluyente. Que se comía una torta siempre, ¿no? Era la gordita. La gordita. La de que... Es que no me tienen pasión. Ah, no es el chavo. No, es el chavo. Pero la gordita siempre se comía una torta. Adorable, adorable. Adorable. Que ahorita la obesidad y la... Antes no lo veían así. Se están mamando, güey. Se están mamando de que... Bueno, sí es tal vez algo para preocuparse, güey, pero ahora hay una mamá que le dicen gordofobia y de que cálmate, güey. O sea, nada más estoy jugando con la complexión física de la otra persona. Claro. Y ya. Es todo. No pasa nada, señores. Aquí andamos. Correcto. Y luego estaba un negro, una blanca. Negro y nombre de la verga. Sí, sí. O sea, como un ciruelo. Sí, como si fuera una pinche cosa. Sacado de la tierra. Te dan ganas de... No, yo lo veía y veías al papá de Johnny Laboriel. Ah, te mando los labios así. Mira, el papá era Johnny Laboriel, güey. Y era carpintero. Que todavía se van. Le quieren pegar al lado de que José y María. O sea, como que carpinteros y vivían en una choza. En mi puta vida, yo, si él me hacía una cotización de mi cocina, se la daba, güey. O sea, no le daba. Era carpintero, güey. Era carpintero, pero nunca hacía nada, güey. No, reglaba baúles o cosas así. Yo creo que era bolero, cabrón. Bolero. Pero... Había un vato que sus papás estaban divorciados. O sea, había de todo. ¿Te acuerdas el güey que comió veneno para rata? Sí. Yo creo que es el que muere, güey. O el hermano de uno de los desmorros muere porque se come un pinche ahí rataplax, güey. Te llamabas, güey. Pero no había ningún huarco que se inclinaba por las drogas, güey. No. Y luego hicieron una versión, el remake en Viva a los Niños con Andrea Legarreta que era la maestra y era la versión moderna. Y ya, digo, todavía no eran estos tiempos, pero ya había modificaciones para no herir y susceptibilidades. Ya no era negro. ¿Era qué? Café. Marrón. Marrón. Agarraron... Un rojo caballo. Rojo caballo. Es un cague surre surre de vaca. O sea, que traes así una... Traes fisuras en el ano con sangre. Sí, las cerraciones. Café morcilla. ¿Has tenido hemorroides alguna vez? Estoy por tenerlas. Yo también... Hace poco me salió un cacón, güey, y toqué ahí atrás y se veía que había algo. ¿Ya te has checado la próstata? O sea, tú ya llegaste a la edad de 40. Sí, me la tengo que checar, pero dicen que ya gracias que es con sangre, aunque los mojones duros... Pero no le digas que no a un método tradicional, carnal. No, la otra vez fui con uno. Un dedo en el culo. Me mete el dedo y me dice que no se te va a parar, Joaquín. Le dije, me llamo Iván, hijo. No, yo soy Joaquín. ¡En el radio un cochinero! ¡En el radio un cochinero! Vamos a ver... Mi compadre Víctor, te mando muchos saludos. ¿Qué te escribió? Nos ve mucho, güey. ¿Qué dijo? No, no sé, mama, el vato... La mamada, mi compadre, y no sabe lo que trae entre manos, porque la radio un cochinero es un éxito, güey. ¿Pero qué te dice el vato? ¿Qué onda, güey? Nada, güey, que a ver cuándo estamos por allá en Los Ángeles y que lo que queramos hacer y que nos consigue la... No, es cierto, no dijo nada de eso, pero sí, muy a toda dar, el buen Víctor Cibriano. Víctor Cibriano. Le mando un fuerte abrazo. Él ve, hermanos de leche. Y muy seguidor de Hermanos de Leche, carnal. Que chingos, saludos a Víctor y a la gente que le hace la pechera. Y me eche un pase seco. Vamos a darle. Pero está el papá también que finge que no ve la novela. Sí, está el papá que... Dentro de la audiencia periférica es correcto. Un muy buen apunte, bandido, es que está esta negación de yo no la veo, pero yo siempre vi, sobre todo en casa de mis tíos, a mi tío, bien pendiente de lo que estaba pasando en Amor Real, en La Dueña, en Amor con Aroma de Café. ¿Cómo se llamaba esa? Amor con Aroma de Café. No, se llamaba Café con Aroma de Mujer. Café con Aroma de Mujer. Imagínate que huele a panocho el café, güey. Sí, esa es la novela. Es café con Aroma. Los colombianos son muy buenos para las novelas, compadre. Sí, para otras cosas y para todo. Hombre, eso para las viejas y todo. ¿Cómo se llama este polvito hermoso? Café, azúcar. Azúcar morena. Oye, pero estaba el tío ese que está según en la contabilidad del jale y está la mamá viendo y está el botón. Y luego, ¿qué pasó, ma? ¿Qué pasó? Ah, si te estás llamando así. ¿Qué pasó? Lo nada, que Juvencio se supone que se embaraza a Noemí. Pero, ah, chinga, pero si Juvencio son hermanos, por eso es un niño mongol. Por eso el niño está como el de los goonies. Uy, muy. Hola, verga, muy buena. Y lo tienen amarrado en el pinche pozo. Buena observación, es cierto, güey. Existe eso, güey. De que no la veo tanto, pero sí estoy al pendiente de en qué acaba, en qué empieza, o sea, lo importante. ¿Qué pasó, ma? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo? Voy a ir por una coca. ¿Quieres algo? Sí. Si no regreso es que me agarraron. No, 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 no refresco. Voy a dejar un encargo. Es muy bueno. Cuando en el 97, el traer unos oclis así, eras la mamada. Ahorita te agarro vergasos. Se pasó de verga, mijares, con los huevos de que le dijeron mijares. O sea, es la portada del disco, güey. O sea, quítate eso, güey. Sí, el vato venía del cocobongo o venía del, se llama el de Cacapulco, el de Cacapulco, el bebió. El bebió. Iba saliendo del bebió. No, se mamó, se mamó. La cara, el labio lo trae seco porque estuvo mamándose tequila hornitos con toronja y chupó dos, tres panoches ahí. ¿Cómo le haces, güey? ¿De qué? Tequila hornitos, güey. Y el vato, oye, ¿tienes la portada del disco? Se puso los lentes, se echó agüita en la cara y ya. El güey ya no va a fumar moto antes de grabar este pedo. Andame, perdón. ¿Cuál cantaba? Es que se mamó, güey. Al chile sí es un pedo en estos tiempos, güey. Tú crees que un artista de la talla, güey. O sea, en dos patadas el manager te cachetea y no te los quitas, güey. Quítate la verga. ¿Sabes lo que cuesta eso, güey? Y mijares con unos huevos, no. Y pásenme la gorra de los Raiders. Sí, pásenme la gorra. No, mijares, no. No, mijares. Es nomás la gorra de los Raiders. Y rastúrate la barbita chiquita que tienes aquí. No, así me la voy a dejar. ¿Cómo se llama esta señora que canta, que se tira pedos y luego ver rasurado acá de tres días, güey, o de dos, así, mamalón. Todavía no tiene, no está acá pesadote el señor, güey. O sea, está de la talla de Chayán. Patilla de Vicente Fernández. Patilla de... Es ponerle un calcetín en esa patilla. De Agustín Melgar, compadre. Sí, ese de Juan Ochoa. Pelo chingón. Y de plato. ¡Di lo que sientas! ¡Haz lo que sientas! ¡Di lo que sientas! ¡Di lo que sientas! ¡Di lo que sientas! Pero sobre todas las cosas... Pero fíjate, lo acabas de decir aquí. ¡Di lo que sientas! ¡Métete pa' sí! ¡Chinga tú! ¡Chinga tú! ¡Chinga tú! ¡Chinga tú! ¡Chinga tú vecina! ¡Parle un berriazo! ¡Echa los mecos en la sopa fría! Pero sobre todas las cosas nunca te olvides de Dios. ¡Vete a la verga! ¡No mames! ¡Está bien! ¡Es un cochinero! Y el último... ¡No te olvides! ¡Hombre! ¡Ese es piche doble moral, güey! ¡Soba! O sea, básicamente es... ¡Pásate de verga! ¡Llega a las cuatro! ¡Dile que es labial de regalito! ¡Te la chuparon los payasónicos! ¡Pero sobre todas las cosas! ¡Es que sí es! ¡No quita la maltención! ¡Porque si no la PPP! ¡Pelas greñas va a ir por ti! ¡Y unos vergas! ¡El divcapullo te pela la verga! ¡Con jabón en una toalla te dará unos vergas! ¡Que no deje huella! ¡Ese vergaso envuelve en la sabana el jabón! ¡No ve! ¡Orinarás sangre con coágulos! ¡Pero sobre todas! ¡Para pensar que va a andar en sus días! ¡Aunque seas vato! Bueno, privilegio de mandar... ¿Qué? ¿Buenos soundtracks? A ver, antes de seguir... El de La Usurpadora, güey... ¡Yo no soy La Usurpadora! Es la de... La Usurpadora... Creo que es Ana Gabriel... Si no me equivoco es quien la canta... Otro... A Mil Por Hora me gustaba mucho... Estas novelas juveniles, güey... A Mil Mil... Linda. Linda se llamaba. Linda. Me encantaba porque tenía una canción... Que era en esos tiempos como que... Dijo, quiero hacer una canción... Súper, vete a la verga, güey... Y la hija de qué... Yo me da la gana... Y te doy una coche... Deja que te... Ampínate para que veas, cabrona... No te creas... Pero así de qué... O sea... Y traía trencita así... Mole, asesor de la letra... Dije, no, hija... Si quieres cruzar la línea... Más más allá... Es que, señor Mole... Quiero poner... Y que doy una cachetera... Agarres y le... La verga... Póngase a las vergas... No llegaba en la radio un cochinero... No llegaba en la cara... No llegaba, Víctor... Pero sí... Muchos... Me acuerdo, por ejemplo... El de OV7... De Locura de Amor... ¿Cómo iba? Uh, baby... Se metió en mis pechos... Arde como el... Pero está... Carnal... Está hablando de drogas, güey... Sí... Dice... Se metió en mi cuerpo... Uh, baby... Se metió en mi cuerpo... No traía corte... No... Era directa del cuadro... Se metió en mi pecho... Arde como el fuego... Espérate, compadre... No te aparanques... La locura... La locura de tu amor... Amor... Serotonina comprimida... Moli, güey... Traía ahí pinche... Muy bueno también el de... Era una descarada... Por ser la más hermosa... ¿Quién era? Tiene casi nada... Pero le gusta... La vida cara... Y el dinero le robó su corazón... Ya, me estoy llamando... Perdón... Es que me está gustando... Es de... Es la de... Es de Elefante, ¿no? Es la de Rubí... Rubí... Era de Rayleigh Barber... ¿Cuál era la de que estaban haciendo... El vato estaba haciendo unas pinches donas... Y... Vale más... Vale más... Parece que le da como un parálisis facial... Un buen amor... Que un palo de trece mil bolas... No, buenas novelas, güey... La de... Si quieres ahora, niña... No, no... Muy buenas, güey... Te grabaste muy buenas... Dejen en sus comentarios... Este... ¿Quién... ¿Cuál se nos está yendo? Esto es muy... Típico de novela... Muy... ¿Cómo en la vida... Siempre es en una hacienda? ¿Por qué no puede ser una casa de interés social? De esas que te anuncian en TikTok... Venga, casa de tres mil pesos en San Pedro... Venga, tenemos casa, comedor... Tiene que ser una hacienda... Siempre las historias... Yo te voy a decir algo ahí por mamador... Mucho tiene que ver la cuestión logística... De grabar en una hacienda, güey... ¿Por? Porque se quedan ahí, carnal... En los mismos cuartos se vuelven como el set... En los camerinos... Son... De entrada también son quintas en Valle de Bravo... Que Televisa tiene... En ranchos... Ya son ellos... Gracias, mamón... O sea, son señoras quintas en las que están... No son quintas, perdón... Son haciendas, güey... Y de hecho... Las novelas de época... Muchas de estas... Para también no invertir tanto en que parezca que están en cierta época... Pues se van a esto... Amor real, güey... Incluso... No sé si esta que decía... Café con aroma de mujer... Pero... El peor es que las pinches quintas desde el nombre... Ya te avisan que son los dueños unos ojetes... Que los güeyes violaban a esclavos... Hacienda nazi, güey... O sea... Hacienda cosas... Hacienda los morales a la verga... Hacienda que dije... Sangre purépecha... Sangre purépecha... O sea, ya sabes que ahí mataron indios, güey... Y hubo cagada, güey... ¿Sabes lo que me da cosas? Que de repente no se dan cuenta los actores... Hay tantos cuartos que de repente dicen... Sí, Morelia... Lo que te venía diciendo... Y van caminando y los van haciendo un tildeo... Sí... Este cuarto siempre ha estado cerrado... Nuestro abuelo... Lo cerró y dijo que nadie entrara... Vamos a entrar... Vamos a entrar... No, Morelia... ¡La lobteja, la...! Y entran... Y ven... Dos grilletes... Caca y sangre en la pared... Y dicen... ¡Corte! ¿Saben qué? Si sálganse de este cuarto... Es que este cuarto sí es real... Un burro... Esos de brincar... De atletismo... Con un chingo... El director de Juan Osorio... ¡A ver, corte! ¿Qué pasó? ¿Quién abrió este cuarto donde se cogía? A ver... Logística... Operaciones... Sí... Ahí nomás... Es caca de Niurka... Caca y un mojonzote de Niurka... Donde... Ahí hicieron... Oye, pero... Lalo... Que entran y se escuchan... Este cuarto está bien... Y nomás se escuchaban puros gritos... ¿Sabes qué? Vamos a grabar aquí afuera... Vámonos a calar... Pero sí, güey... Siempre... Eran haciendas muy... Muy nazis, güey... Había una de una hacienda... El Manantial... Con este actor... Primer actor... Tomasi... Alejandro Tomasi... Que... Que es de los primeros actores... Que también... Hay una ironía... Porque muchas veces... Fueron villanos... Y son galanes... Pero... Hay varios actores que son declarados abiertamente... Homosexuales... Y no pasa absolutamente nada... No, no pasa nada... Pero... Pues imagínate... De los mejores villanos... Y... No tiene nada que ver... Que los haga alguien... Pero en esta época... Güey... Pues no se podía salir del clóset... O sea... Ojo... Ojo... El contexto de la novela... Che pendeja... Hay muchos rumores... Por ejemplo... De que Fernando Colunga... O sea... Que es el galán de telenovelas... El prototipo... Mamado... Pues... Se caía siempre... Se resbalaba en el baño... Y estaba el destapador de caños ahí... Digamos que iba mucho a checarse la próstata... Oye... ¿Por qué está ese atorado... El destapador de baños en el culo? Me tropecé... Me tropecé... Ya hay tecnología señor... Eh... Para con láser... No tiene... No... Me tropecé... Quiero dos dedos... Quiero dos dedos... Y chécale bien... Y quiero que le hagan... Está muy sano señor... Quiero que le... Como si fuera huella digital de ahí... De chequeo de empresa... No... Como si te estuvieras dando de alta en el SAT... En el SAT... Fácil... De ahora la otra... Ponme la huella esta y ponme la otra... Oye... Y siempre es esto... Los ricos... Y los pobres... Pero no hay clase media... Nunca te veías un vato... Gonzalo... 23 años... Contador... Eran los extras... Se trae un Jetta... Nunca te topas un güey... En la época de los... Del melodrama... De los ricos también lloran... Cadenas de amargura... Muchachitas... Incluso si te vas para atrás... Gutierritos... Cuna de lobos... Güey... El maleficio... La chacala... Güey... Paz Descanse... Hizo un gran personaje... En Dos Mujeres... Un Camino... En... También... ¿Cómo se llamaba esta güey? La de Gücho Domínguez... Muy buena... Muy buena la de... El precio mayor... El precio mayor... El premio mayor... El premio mayor... Diego Luna salía en eso... En esa... Él no te lo va a aceptar... El actor de Disney no te va a aceptar que salía en el premio mayor... Y si tú llegas en Cannes... Imagínate en el festival de Cannes... Tienes a Diego Luna... Y le dices... Eh... Gücho Domínguez... Praticamos de tu actuación en el premio mayor... Háblame de tu papá Gücho Domínguez... Chingas a tu focomador... ¿Cómo lo maniatarías? Que te logres colar güey... Y en el abuelo y yo salía a Gael García... ¿Cómo no? Con Ignacio López Tarso... Y Ludvica Paleta güey... Una gran novela güey... De hecho... Este güey sí está... Pero tengo que decir algo de este... Pero antes de pasar al otro tema... Era de que... ¿Dónde está Gonzalo? Este... Bocanegra... Están las caballerizas... Y luego güey... No mames... O sea... Tú para que vayas... O sea... En tu casa güey... De que vayas al baño... Y te pases a la sala... Abre la puerta del baño güey... Y ya está la sala... Acá era que llegaba un jeep... Sí... Por la vieja... Y por... Vamos con Gonzalo Bocanegra a las caballizas... Y luego... Sí... Era un trayecto... Era un safari... Un safari... Es más... De hecho... Llegaron a pueblo... Welcome... To Jurassic Park... Y dice... ¿Dónde estamos tirando un cerro? Y llegabas... Y estaba Gonzalo... Y Gonzalo... Y estaba bien raro güey... De que estaba un caballo... Siempre están los caballos... Y estaba un caballo... Y sale Gonzalo... Eche riatón del caballo... Sí... Y sale Gonzalo debajo... ¿Qué pasó? Así sin camisa... Todo sudado... ¿Qué pasó? Estaba ordeñando el caballo... Don Gonzalo... Los caballos... Los caballos... No se ordeñan... Con razón... Batalletando... Y el vato... Es un cemental... Es un cemental... Estaba así... Pero... Y elche Gonzalo... Todo brilloso... Está ordeñando el caballo... ¿Qué pasó? ¿Cómo estás Mariana? Estamos aquí... En las caballeras... Y luego sale... Don Gonzalo... Camina y el caballo... Le besa el hombro... ¡Ja, ja, ja! Sí, o sea... Lo trae por la verga... Sí, le dice... Don Gonzalo a la noche... Lo cogía el caballo... Se pone bien bizarro... A cada humor... Tipo Wilfer Bell... Se para arriba del caballo... Y hace así como acrobacias... La verga... Pero... Lo que sí es que... Para demostrar su hombría... Y su valía... Y la masculinidad... Bien cabrón... Toxicona... El caballo anda malo... Y es momento de sacrificarlo... Entonces este güey... Saca de no sabes dónde... Un arma... Y... La 22... La 22... Y así... ¡No, Gonzalo! Deja que jale... Aquel cabrón... Y luego dice... Guárdame la riata... Y... Y... Y me la... Me la embalsalmas... Y me la pones como trofeo... En la entrada principal de la casa... Al lado del cuarto de mi madre... No, déjense... Es el abasador... Sí, pregunto en diles... Que es un machito... Pero don Gonzalo... Son dos metros de riata... Son dos metros de riata... Parece la pinche... La casa de los pitufos... Es un pinche hongo gigante... Ay no güey... Pero sí... Son muchos clichés de... De personaje que normalmente está sin camisa... Y ojo... Se nos está yendo algo bien importante... Se bañan en la laguna... Siempre hay un encuentro... Entre la protagonista Esmeralda... Y Fernando Colunga... Esmeralda es invidente... Recuerda también... Todos estos clichés de... La que no ve... Villana... Si no ve... Es que sí está viendo... Acuérdate que finge no ver... Para enterarse de todo... Y eso es... De ahí viene todo... Bandido es experto en narrativa y... La que no ve... La que no... La que no... Juegan mucho con los sentidos... Andan... Se quedó sorda... Entonces puedes hablar cosas bien cabronas... Enfrente de ella... O sea... Hay muchas... Perdí la memoria... Sí... Perdí la memoria... Y la recuperé... Pero no le digo a las bandas... Que la recuperé güey... O soy invidente... Pero ya recuperé la vista... Pero para que no se enteren... Victoria Rufo en La Madrastra... Ya veo otra vez... Pero voy a ver todas las mamás... ¿Qué hacen güey? Pero luego está... Le hacen así de que... Cierra los ojos pendeja... Le hacen así de que... Como que sí ve... O sea... Siento que los protagonistas... Están muy puñetas güey... O sea... Tiene a los tres hijos... Por ejemplo... Salomé, Edith González... Que en paz descanse... Tenía... A tres machos alfa... Rafael Amaya... A... El hijo de... Lupita D'Alessio... No ese... Torres... El que andaba con Paulina Rubio... Ok... Y otro güey... Y... Y pues son los güeyes... Que son aspiracionales... Pero pues no se podían dar cuenta... Que su mamá era... Teibolera... Y la verdad... O a veces se confundían... De quién es... Qué enfermedad tenían... Así de que... Oye madre... No eras mudo... Así... A veces también pasaba... En las novelas compadre... Y creo que es a lo que vamos... Justamente aquí sale Itatí Cantoral... Ni los pinches Avengers güey... Iban tan adelantados... Realmente el melodrama mexicano... Fue modelo para un chingo de países... Se doblaron las películas... Y se tomaban güey... Brasil... Hacían invenciones... Literarias... Estos cabrones... Y tenían... Sacadas de manga... Como por ejemplo... En Mariala del Barrio... Y Itatí Cantoral... Que hacía Soraya... Muy buena Itatí... Que odiaba a la maldita aliciada güey... Maldita aliciada... Que la hacía Juliana Peliche... Y nadie decía nada ahí güey... Porque ahorita tú haces la de pedo... A una persona aliciada... Y te agote güey... No pero eran... Los cuotos de inclusión también... Maldita aliciada... Maldita aliciada... ¿Sabes qué me desesperaba esa escena... De Nandito... Que pinche de tenía... Tenía menos... Un cromosoma menos... O dos... Sí... Estaba a una nalgada del síndrome... Sí... El vato... Cómo si eres un vato güey... No puedes detener a una pinche vieja de cincuenta y siete kilos güey... Osvaldo Benavides... Si estás viendo esto una disculpa... Pero hiciste a uno de los personajes más tuñidos... Sí... Más puñetas... Con ganas de cachetear... Eh... Desenvergate la verga güey... Desenvergate güey... Puñetas... Póngase un pinche pase... Un pinche piquete de ojo patada en los huevos y pellizconas... Que te lo lleves a Matatlán un fin de semana... Y lo regresas bien a las vergas... O sea... A las pinches vergas... Órale uno de lavada ojete... Órale cuñera... Y que no digas que me trinqué y la verga... Órale cuñero... Porque si hubiera sido un andito... Imagínate... Víctor se vean... Fue así con la pechera... Un cochinero... Que fuera un andito... No, no... Oye que... ¡Pum! Murió a mi tía... De que le metieron un cachetadón güey... Todavía la vieja está convulsionando güey... Todavía no la podemos entrar... Porque le están aplaudiendo... Se le quita la villana... Se le quita la villana... Ya no voy a ser villana... Cállesele... Esta fue una gran, gran villana... Una verguisa... Tiene una capacidad histriónica... Pero lo que te iba a decir es que... Ella muere... Como parte del guión original... Ah, cuéntese... El rating se empiega hermano... El rating se les va los... No los suelos... Pero pierden 10 puntos güey... De aquella época... Que equivalían a un putazo de gente... Era como dos países de... A ver... Trinidad y Tobago... O sea, era la época de los 50 puntos... De los 70... Entonces... Matas a Soraya... Se te van 20, 10 puntos... Los que sean... La tienen que revivir cabrón... ¿Cómo? Ni en el pinche multiverso de DC... Güey... Pasa esta mamada güey... Llegó tan... A la burger güey... Esto ya también... Se volvió un recurso después... Pasó en otras novelas... Con... Cuauhtémoc Blanco... Que güey... Cuauhtémoc Blanco actuó güey... Sí güey... Disque... No... Y si lloró... Dicen que Cuauhtémoc... Era una pachanga con Galina Montijo... Después de ahí... Que no nos maquillaron... Eso es caca... Eso que tienen ahí... Es caca... Dicen que lo aventaron... Que el vato venía en un... En un BMW 320i ZTR... Y que el chocó... Se cayó ahí al lado de un... De un bote de fango... Y así... Y nuestra Carmelita en Salinas... Sí... Que Dios la tenga... Ahí al lado de Denzel Washington... Es correcto... Con la que sale... De hecho... El nombre... Llamas... ¿Te acuerdas carnal? Oye... Y no te mamas eso de las... Las cachetadas, güey... Así se ganan... A mí me gustan... ¡Cállate, insolente! Vamos a... Para que se ponga a jalar... Es una... Es una... Es perro... ¿Un perro? Yo también soy perra... Y luego se quedaba medio... Así como intrincada... Y ahora se... ¿Y qué? Pero luego la de padrastro... Ahí te voy a ir la de padrastro, papá... Es perro... No eres mi hijo, güey... Me vale verga... Pero doble, dame doble... Ah, de ida y vuelta... Si quieres la guajolotera... Perdón, perdón, perdón... Perdón... ¡Ah! Te lo reviví por el rating... ¡Maldito lisiado! No, eh... Alguien que por encima de Nandito... A mí me reempujaba los... Las pinches pelotas, güey... Neta... Era el niño Carlitos... De la usurpadora... ¿Qué te...? No recuerdo... Era un niño... Que su única función, güey... Era la de ser un cagapalos... ¿Pero qué? Era el niño Carlitos... Un niño que lloraba, güey... La novela... La trama era... Era complicada... Porque se la pasaban en la casa de la abuelita... Creo que era Piedad... Una gran actriz... Pero el niño era una patada en los huevos... Pero supongo que es parte también de los escritores... A ser personajes que te... Entonces... Surren... Los de la América que luego iban a novelas... O sea... Julio David, no, güey... Sí... Sí, esa era de huevos... Esa era de huevos de la América... Porque tenía que ir... Era el contrato... Era el contrato de que, güey... Te firmo... La América para que juegues... Liguilla con Cacá... Chaf... Y... Y novela... Y novela... Imagínate la letra chiquita de... Aparición... En Alma Rebelde... Soy el alma rebelde... Sí, te mamaste, güey... Con Eduardo Verasti... No me acuerdo... Las novelas en Europa, güey... Que sí las vengo... Sí... ¿Cómo no? Estando... No, claro... En Polonia... O sea... El melodrama mexicano... Traspasó... En los campos de concentración... Veían... Veían el maleficio, güey... El maleficio... Y decían... A la verga, güey... Más de que les decían... No estamos tan jodidos... Estaban viendo un capítulo... Y les decían... Vengan con nosotros... Vamos a desayunar... Y ya nos regresaban... Y se... Marchó... Vamos con los protagonistas inocentes... Ahí está... La virginal... Que era esta... Adela Noriega... Siempre hizo una sumisa... Negada, güey... Todo el tiempo llorando... Que decían que era... Era... Lencha... Pues que era como que... No sé... Tenía vara alta porque... Pues puede... Es que, güey... Ella sí... Amor real, vato... Esta también de Mijares... Como la de Carla Estrada... Que sea el privilegio de amar... Ella en quinceañera... También estuvo... Ese se llama... Alejandro Tomás... Sí... No, sí... ¿Y eso no? Te mamaste... Este, güey... No sé cómo se llaman los nombres... Este es Mauricio Islas... Que tuvo un pedo ahí con... Pues agarró a la hija del Puma... Agarró, güey... Agarró tiernita... Como el elote... Y se metió en un pedote... Yo te digo una cosa... Yo... Por ejemplo... Daniela Romo... Este... Que siempre la ponían como mala, güey... Señora de esas grandes... Ya de... Sí, sí... 50 años... Madre, madre muy exigente... Fumaba Ralec... De esas que fuman Ralec... De boots... O Romo y Julieta... De esas que pasaban por su cuarto... Y... Tía... Y se escuchaba que estaba como que rasurándose... Algo que se iba... ¿Qué pasó? Sí... Te he dicho que no me vengas a ver aquí, pendejo... No, fue... Estaba bien verga... ¿Te acuerdas de una novela de TV Azteca que empezaron a decir maldiciones, güey? Mirada de mujer... Era Mirada de mujer... Mirada de mujer... ¿Qué tienes, pendejo? Y tú... Dijeron, pendejo... Sí... Fueron los... TV Azteca le pudo competir a Televisa hasta que hizo eso... Mirada de mujer... Hasta que dijo... No le vamos a competir en infraestructura... Ni en lana, ni en presupuesto... Ni en estrellas... Pero con el Héctor nos van a perder... Pero con guiones más reales... Más apegados... Y en esa novela le dieron mucho enfoque a la mujer, güey... Sí, güey... Y más que pintarla como abnegada... La empoderaron y fue un exitazo... ¿Cómo se llama Martita? Que estaba guapísima esa señora... Ay, güey... Marta... Era una... Una actriz... Arámbula... No, no Arámbula... No era la señora... Ya ganó el doctor... No... Ah... Tiene un hombre y me tengo que acordar, güey... No, ya la verdad salía, pero... Es una señorota... Es una señorona, sí, güey... Me estoy mamando... Pero bueno, Amor en Custodia... Otra novela de... De Margarita Gralia... Margarita Gralia... Margarita Gralia... Es ese... Es ese Amor en Custodia... Tú estás confundiendo con otra... Aragón... Angélica Aragón, güey... Angélica Aragón salía de ahí en... Mirada de Mujer... Esa no se me entojaba... Este es Adela Noriega... Y aquí fue un gran personaje que hizo con Amor Real... Y lo que tú dices de eso... Siempre en un lago besándose... Yo nunca he besado a nadie en un lago... Güey, y aparte tú sabes la cagada que hay en esos lagos, güey... Te vas a hacer un charalillo... O un piloncillo... Si no tenías herpes... Ahí te da, güey... Un pañal... Un pañal zurrado... Al menos en México si no es... Es realista... Y aquí en un terreno se puede hacer... Te metes a la presta de la boca y pues... No hay nada... Y luego señora... Haciendo tostadas con frijoles, güey... Metiendo el carrito de los elotes... Así a lavar... También pasa que se desmayaban un chingo... Y como que a mí nunca me ha pasado en la vida... Ah, sí... Ah, sí... Muy desmayadiza... Era muy de desmayarse... Era de que... Era de que... Los protagonistas... ¡Madre! Me siento mal... Llévenle al hospital, culero... Chequen, traen azúcar abajo, güey... Nomás le ponían pinche alcohol así... ¿Te acuerdas que llegaban estos doctores de pueblo a las haciendas? Y la escena era con pinche... Nomás le estaban checando el pecho de que... Denle tres semanas... Denle tres semanas esta recuperación... Es que la contratamos para trabajar... O sea... No podemos mantenerla tres semanas y la chingada, güey... Pero eran esas escenas muy cliché... Pero acabas de decir algo bien verga, güey... Tú estás viendo la novela y está la protagonista... Enferma... Acuérdate que está siempre... Tiene que tener un brazo así, pálida... Palidota, güey... Llega el doctor y el doctor se ve peor, güey... El doctor se ve de la verga... Llega tosiendo el doctor... Ya viejo... O sea... ¿Cómo un señor que ya se va a morir, güey... Me va a decir que estoy mal? Y luego llega con un manetincillo... Y el vato le hace... Está bien... Está bien... Solamente que coma bien... Que descanse... El señor escupió sangre en la mañana... Y... Está cagando piedras... Está cagando piedras... Miren las haces fecales... Espere... Saco un palo de madera... ¿Vale la boca? Está bien... Dile que se chingue un ajo... Molido... Con hierbabuena... Se lo tome... Doctor, está entrando en coma... Perdón... Está bien... Se lo tome un agua de jamán... Un electrolito de uva... Un electrolito de uva... Un alcancecer bus... Y que no le pique tanto el bloqueo... Porque sí se ve que trae aquí doble lavada... Este... Todo bien... ¿Cuánto va a ser? ¿Por qué? Por la vuelta... ¿Cuál vuelta y el doctor? Oye, güey... Seiscientos dólares... Te estás mamando también que en estas novelas... Siempre hay un Rafiki... Un loquito que es la voz de la razón, güey... Por ejemplo, en Esmeralda era Ignacio López Tarso... Él no te ama... Una cosa así, güey... O sea, pero siempre llegaban con el chamán, güey... El güey... Estaba pintado... Era un verguero... Era un loco, güey... Él no te ama... Sí, esa... Por ejemplo... Creo que María Mercedes tenía... El papá de Cirilo... No sé, güey... Una mamá así, güey... Pero... Siempre había un loquito que era la voz de la razón, güey... Y incluso en novelas como infantiles... El perro hablaba, ¿verdad? Eugenio Derbez era la voz de un perro... Del perro de esta... De Marimar, güey... El perro de Marimar hablaba... Pulgoso... Pulgoso, sí... ¿Qué? ¿Era LSD? ¿O era...? ¿Qué era? Yo no quiero hablar mal de Thalía, güey... No se puede hablar mal de Thalía, pero... ¿Marihuana no era? El contexto de Thalía, güey... A ver... Es... Es como el de Britney Spears... O sea... No pasa nada, güey... Puedes salir de donde sea, güey... Y llegar a donde sea, güey... Ahí están... Las conductoras de televisión, güey... Que saben hacerlo... Y a veces las... Las extraen incluso de... De congales, güey... No pasa nada, güey... No pasa nada, güey... ¡Eh! ¡Cálmate a la verga! No pasa nada... Por lo que estoy diciendo... ¡Verga! Es una realidad... Y se chingó... Ajá... Y la cosa es que Thalía... Eh... Tiene varios videos ahí... Incluso de... De cómo se fue educando en el medio... Tiene varias ahí... Tiene uno justo con Verónica Castro... O con Raúl Velasco... Donde se le sale lo... Lo raza... Lo razita y lo demás... O sea... La razita de cobre... Ese nada más se aprende en el barrio... Claro... Entonces... Thalía venía... Por eso los papeles que hizo... Los hacía... Mira... Al dedillo... A la verga... Sabía cómo se movía la caca, güey... Digo... No jalo en un basurero... No viene tan de abajo... Pero... En Estados Unidos... A Britney Spears... Le critican mucho que es white trash... Es algo muy despectivo... Es muy racista... Pero sus papás eran racistas... No, no... Era... O sea... Clase media digamos baja... Y no tiene nada de malo... Pero era... Thalía era de extracción así... Y hoy Thalía... Pues se casó en la Catedral de San Patricio en Nueva York... O sea... Tommy Motola... A la verga... O sea... No por nada... La supo hacer... Le cuelga de un lado... Le cuelga de un lado... La supo hacer... Y de ser el melodrama... ¿Tú crees que Thalía le hable ahorita a sus amigas de la... No, no, no... De hecho... Eso es justamente... Que vive en esa... Una vive en esa... Una vive en Catepec... Y se disfraza de raza... Pero imagínate que le hable el extra de la de María del Barrio... Me pasaron tu contacto... Quiero ver si me puede hacer un video... Mi esposo... Mi esposo cumplimos un año de casado... Un año de casado... Y que le digas... Oye Javi... Saludos... Y bien por tu negocio de pollos Javi... Dos por uno... Ya nomás se ve donde ha sido bloqueado... Saludos a Tulancingo... Y suerte con el negocio de hot dogs y panuchos... Y panuchos... No creo que Thalía se preste a eso en estas instancias... Pero... Pues solo es un poquito el contexto de cómo la melodrama... El melodrama te puede catapultar... Salma Hayek empezó haciendo novelas en México... Y ahora está casada con... Y no pasa nada... No pasa nada decirlo... Y está casada con uno de los magnates franceses más densos... Henry Pinot... O sea... Carnal... Y ahorita Salma tiene 60... Tiene un mejor culo que viejas de... Y se dice y no pasa nada... Rebelde... Rebelde... Una morrita que vivía atrás de mi casa... La que está... Sí que era llenita... Estuvo un rebelde... Este es un remake de una novela argentina... Que pues la neta... Creo que se quedó corta con el impacto que tuvo Rebelde... Que hasta sus canciones se cantaban en portugués... Mascarreatas... Sí... Sí, digo... Miacoluchi que se quedó con el gobernador de... Campeche... De Tabasco... De Tabasco... De Velasco... Que... Otra... Otra tendencia de trepadorismo... Ey... Estamos detectando una tendencia aquí... ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué les gustan? Con mucho dinero... Sí... Altair Jarabo, otra actriz... Busquen ahí con quien se casó... Francés... Y dices tú... Wow... No es justamente... Pues no se van a casar con un güey que vende... Que vende tacos de... No las ponen el ojo güey... De políticos... De gente muy poderosa... Y es muy aspiracional... Ahí está Gaviota... Angélica Rivera... Casi casi fue escauteada güey... Fue de que... Es lo que nos conviene... Y a ella también... Y pues son arreglos... Estoy muy frío... Estoy siendo muy frío... Y hay gente que se va a ofender con esto... Lo que es... Para ellos... Me vale... Diecisiete de verga güey... Entonces... Así es... Así es como funciona... Ella también... Tiene casos... Eh... Medio... Gachitos de... Pues donde se les nota lo... Crepador Sea Weeks... Ok... Entonces... Es válido... Es válido... No pasa nada... Bueno yo cuando me vestí de mujer... Pero bueno vamos a ver... Aquí era más el... Novela juvenil... Sí es que es... Si no es la novela histórica... Esta es la novela histórica... Todos sabíamos... Digo esta era Porfirio Díaz... Si no me equivoco... Sí sí sí... Y su esposa... Estaba muy chido... El vuelve... Y te doy una cosa... Yo aquí lo digo... Que mucha gente... Por ejemplo ahorita que... Por ejemplo que estaba mi compadre... Marco Polo haciendo... Ya se hacían muchas cosas del gobierno... Existe carnal... No te acuerdas de... ¿Cómo se llama? El privilegio de mandar... Güey pues... Desde ahí... La satira política existe desde tiempos... En épocas de... De... Porfirio Díaz incluso... Cuando las tiendas de Ray... Ya había periódicos que satirizaban... Bandido aquí está... Es historiador y... En un futuro... Nuestros hijos en... Dios es historiador... En el 2060... Cuando había novelas históricas... Van a poner la del chap... Güey... No tengas duda... Sí güey... No tengas duda... Y es actor de método... Porque para el personaje de Porfirio Díaz... Este actor... Que es reconocido... No recuerdo su nombre... Fue a Sonora... A matar a 2000 yaquis... Sí... A 2000 yaquis... Para que se sintiera... Sí dijo... Me tengo que meter en el papel... En el papel... Y voy a poner aquí... Un pinche tren... Verrió... Señor... Aquí un Walmart... Vamos a poner un tren... Sí, sí... Me voy a meter... Habler verga... Te acuerdas de Carrusel de Niños... Y es lo que te digo... No... Pero digo... Estaba... Era el niño gordito... La niña gordita... La niña güera... El japonés... El japonés... Y me da risa... Porque era el señor... Nadie en la puta vida... Tuvo un conserje español... Era de... ¿Cómo están pequeñas palomitas? Hostia... Y antes... Tú llegas al conserje de tu casa... El vato era de... De acá... De la estancia... Era de Cuauhtepec... De Cuauhtepec... Y el vato decía... Pues ya se la saben... Métanse... Ay perdón... Me equivoqué... Es que ahorita voy a trazar una cosa... Ahora... Este poco saben ese dato... Es el villano de Bloodsport... No... 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 Ya cuando crece... Es el villano de Bloodsport... No... Ponme la imagen ahí... La va a complementar... Bloodsport... No... Es un... Aquí Cirilo se está... Obviamente se está cuidando... De que no se le vea... El muñecote de 12 centímetros... Que ya tenía... No... Cuando... Cuando ya lo ubica... Ya creció y vio a Cirilo... La lastimó la lastimó... Dijo... Oye... Parece un... ¿Qué es eso? ¿Es una manguera para echarles abuelos de Monterrey? O sea... El personaje... Era un personaje de María Joaquina... Pero siendo tan niña... ¿No crees que es muy fácil también... Digo... No estoy diciendo que ella sea así para nada... Pero... ¿Que era elitista? No... O sea... Pero no crees que siendo tan niña... Güey... Un personaje así... Es difícil separarte de él... Igual para él... Dicen que es a... ¿Tú no la has entrevistado? No... No, no, no... A su hijo sí... Es un tipazo la neta... Ajá... Pero yo creo que a esa edad... Hacer un papel... La neta es fuerte güey... Porque si viajas en el tiempo... Y ves escenas de cómo trataba... María Joaquina a Cirilo... Te cagas... Sí güey... O sea... Te molesta güey... Y en ese entonces te enojabas... Pero nadie hacía marchas... Es una gran actriz... Claro... No más que siento que a esa edad... Sí puede ser complicado... No separar güey... Y tal vez... Pues... Jamás... Se hubiera casado con un negro... Claro... No... Nadie... Nadie... Sí... 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 Billy Elliot... Billy Elliot... Kim Kardashian... Vamos con... Chula... Todo esto... Bueno... Son las... Las que son... Ah ya... Coreanas así... Coreanas... Que ahora son las que están posicionadas... Como las buenas... A mí me encantan las... Las coreanas... Las turcas... Venezolanas... Pero digo... Diferentes precios... De repente me dice el vato... Te voy a dejar aquí dos venezolanas... No, no, no... No, no... No, no... Perdón... Los turcos... Perdón... Perdón... Tres quinientos... Sobre todo los turcos... Son los que tienen una forma de hacerte la novela muy parecida... Y sobre todo que los rostros del turco... A veces... Son... No sabes... Y son muy parecidos a los mexicanos... Muy mexicanos... Entonces eso es un... Las locaciones también son muy parecidas... Tienen puertos... Tienen ciudades muy chidas... Y están también las... Las latinas... O las anglosas... Las colombianas... A mí me cagan las coreanas... Porque yo estoy acostado... Dormido... Como todo un jefe macho alfa... Y mi esposa empieza a ver novelas en la mañana... Y estoy... Y para todo es de que... Así que era que se lucuba... Harukura... Sirukuru... Siraru... Harukura... Seret... Harukura... Soluciona la verga... Shura koshu... Asura... Shara... Para que me hagas... Se me hagas... Para pelarnos la verga... El mural que nos hicieron allá en Semamar... Hay que ir... Vamos a ir a León... Y yo creo que nos podemos sentar a un viejecito allá... Fue en Lagos de Moreno... Lagos de Moreno... Si no lo rayan... Sí... Ahora que vamos a León... Nos vamos en camión... No... Se pasó de verga el compadre... Güey... A mí lo que me cae a las coreanas... Es que la panocha la tienen hacia los lados... Güey... ¿Cómo sabes? O sea... La tienen horizontal... ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo? La vientas en un mandarandal... Si hace... No es coreana... Y si la vientas... Si hace... Es coreana... Antes de decidirnos... Hacemos una... Vamos a hacer una novela coreana... Y con eso... ¿Poner a Jalala lo dices tú? Sí... Espera otra serie... Tú eres el vato... Y yo soy la vieja... Despedimos en coreano... Bueno... Justamente... Nos vamos a... Saludos a todos... Ya no me faltan las facias de frente de KIA... Pero bueno... Uru naibaba... Siete años de garantía... Mis huevos... Por eso los das... Porque se chingan en el primero... Nos vamos señores... Esto fue... Hermanos de Leche... Van en agua... Oh nice... Manden agua ojetes... Manden agua... No están viendo que estamos en la cagada... ¿O qué? Pura cagada... Manden agua mierda... Vamos a cambiar ahí... ¿A dónde vive Samuel? En... Batallón... En San Patricio... Voy a ir a Batallón... A ver si hay agua... No pongas eso... No filtrar la dirección... De dónde vive el gobernador... No está chido... Eso sí banda... Si llega a temblar en México... Olvídense... Pura verga... Que les mandamos algo... Así nos vamos a acordar... Y esto es en serio... Pura verga... Ni agua embotellada... Les va a llover... Hijos de la verga... Vamos a mandar salsa... Huele a mierda...